¡Aplausos! 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 ¡En el zapateo! ¡Aplausos! ... ¡Aplausos! ¡Es..Vamos! ¡Bien! ¡Horra, hora, 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 hora! ¡Bravo! Música, maestro. A ver esa banda. A ver si pone, si toca otra marinera para esta tercera pareja que con mucho cariño nos va a bailar a nuestra Madre Santísima. ¡Vamos, banda! A ver si pone, si toca otra marinera para esta tercera pareja que con mucho cariño nos va a bailar a nuestra madre. A ver si pone, si toca otra marinera para esta tercera pareja que con mucho cariño nos va a bailar a nuestra madre. ¡Vamos! Música, maestro. 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 Nos disponemos hermanos para el baile de nuestra madre. Vamos hermanos, con amor a nuestra madre que ya llegó a su casa y la podemos encontrar todos los días de hoy. Vamos hermanos, con amor a nuestra madre que ya llegó a su casa y la podemos encontrar todos los días de siempre. Vamos hermanos, con amor a nuestra madre. ¡Gracias! 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 Siendo niño te recé, con mi rezo te decía que te amaba, poco a poco con el tiempo fui olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar, y al mirarte puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas, en la mesa la comida un caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría devolver. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor, es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Ahorta... Ahorta... Gracias. 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 Gracias.